El 41% de los usuarios de servicios financieros que acuden a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, presentan una queja, informó su titular en Yucatán, José Alberto Pinto Escamilla. Si hacemos un corte hasta el mes de septiembre, realmente ya recibimos más de 12.000 acciones de atención. Acciones significa no solamente las quejas, sino que también asesorías. Próximamente las quejas en sí de los usuarios son como 5.000. La gran mayoría gira en torno a lo que son tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Con la pandemia, el uso de la banca electrónica y compras por internet se incrementó un 20% y también el número de reclamaciones por transferencias y compras no reconocidas, entre otros motivos. En El Buen Fin, no son comunes las quejas porque la cultura financiera en Yucatán cada vez es mayor. El año pasado y hace dos años, la tendencia fue de que el aumento o las principales quejas que se presentaron fueron los cargos dobles. Nos desesperamos y volvemos a meter la tarjeta y entonces cuando nos damos cuenta existe un doble cargo. Y esa es la principal causa que se pueda presentar en El Buen Fin o en ocasiones a veces la falta de aplicación de las promociones a meses sin intereses. En la semana más barata del año, es necesario tomar las siguientes recomendaciones antes de realizar una compra. Nunca perder de vista la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, que son los instrumentos financieros más utilizados. Dos, al momento de sacar dinero del cajero automático, principalmente que sea en los bancos, que no sean cajeros solitarios. Si vamos a hacer compras en línea, hay que tener mucho cuidado al momento de entrar a alguna página, no a través de buscadores, sino que hay que teclear directamente la página donde queremos realizar la compra. Y fijándonos que tengan el HTTPS y el candado de seguridad. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.